En primer lugar nos parece que es una decisión unilateral del Consejo General de Educación que no fue puesta en debate y que también sale extemporánea porque, digamos, esta resolución sale en marzo cuando ya nosotros tenemos casi 40 días de estar trabajando en las instituciones escolares con una serie de acondicionamientos y de planificaciones que hacemos en el marco de lo que son las actividades previas y creemos que el Consejo General de Educación no puede emitir una resolución que modifique el sistema de evaluación, de acreditación y de promoción sin que los sujetos intervinientes, por lo menos una parte muy importante de lo que sucede en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, que son los docentes, no estemos al tanto. Así que en primer lugar tenemos una objeción de tinte metodológico donde una situación como el cambio en el sistema de evaluación debe ser consensuado, debe ser hablado, trabajado en una jornada institucional y no se puede aplicar en el mismo año que se emite la resolución. En el sistema educativo nosotros evaluamos y planificamos a largo plazo y nos parece que es una falta de respeto, un atropello que se lleva adelante una resolución en este tenor. Y después, bueno, es una resolución sumamente contradictoria porque, por ejemplo, habla del ingreso a la escolaridad en cualquier tiempo, con cualquier edad y, por ejemplo, no respeta lo que la propia ley de educación establece, que el ingreso en el sistema educativo tiene que tener las garantías en el tiempo que corresponde, en la edad que corresponde, y con la escolaridad obligatoria en el nivel inicial. Así que nos parece que realmente esto es un parche donde la provincia reconoce que tenemos un enorme problema con el ingreso de los estudiantes al sistema educativo hasta en el nivel primario. Además, es solamente una parte de la reforma porque esta es la resolución que habla del nivel primario. Nosotros tenemos escolaridad obligatoria desde los cinco años y hasta que termine la secundaria en el sexto año. Esta es la libreta que hoy está entregando la dirección departamental. Acaba de traerla un compañero que es director de una institución. Y esta es la que plantea la reforma. Lo que uno prevé es que si el gobierno va a hacer un cambio en el sistema de promoción, la libreta que debe entregar es la nueva, no la que ya está en desuso. Así que para empezar ya tenemos un problema que es la no adecuación de los materiales a la norma. Y en segunda instancia, nosotros qué reclamamos, que se pueda dar la discusión en el conjunto, que no se hable de flexibilizaciones, de acompañamientos cuando no están dados los recursos. Si cada escuela tiene un equipo técnico que debe estar constituido con cargos y horas y con profesionales para el acompañamiento de las trayectorias, que no se hace una reforma solamente cambiando la forma en que ponemos las notas o qué números de nota podemos poner, por ejemplo, de ahora en adelante, desde el 6 en adelante, eliminando todas las otras notas. Que si la escuela es ciclada, habría que hacer modificaciones tanto en la ley de educación provincial como en el conjunto del armado. Y que si la escolaridad del nivel inicial es obligatoria, es deber en el jardín de 5, es deber del Estado que todos los chicos estén en el jardín de 5. Porque si nosotros elaboramos una normativa que contradice leyes superiores, también estamos marcando un proceso completamente diferente y que complejiza aún más el tiempo que estamos viviendo hoy en el sistema educativo. Gracias. 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 Gracias.